Video Games de Venezuela presentó lo mejor en video. Video Games de Venezuela. 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 que ella reunía una fuerza tremenda, y como que fue en el momento preciso. ¡Vámonos muchachos, a correr sabana! ¡Vámonos muchachos, a correr sabana! ¡Vámonos muchachos, a correr sabana! ¿En qué zonas se han centrado ustedes? Mira, si se revisan los discos, en los discos hay música de todo el país. Le hemos dado el mismo trato a todo el país. Pero bueno, se conocen un poco más las de la Costa de Aragua. Es un poco casualidad y un poco, bueno, que se ayudan por lo pegajosa y lo rítmica que son. ¡Vámonos muchachos! 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 se les olvida, ya entonces cuando regresan ya está demasiado vino, la música llanera no la quieren y no oíla, quieren poner barranda y comunicarse otro estilo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Increíble. Increíble. Unos campesinos de Charallave tocando una música tan buena como la que Juan Sebastián Bach, el mismito Juan Sebastián Bach, tocaba en las cortes europeas para los príncipes. No. 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 Esto hay que archivarlo para la posteridad. Nosotros tenemos una forma de trabajo de investigación, de eso que llaman investigación, que no es el científico que investiga espécimenes en un laboratorio, sino que nosotros simplemente entramos en contacto con el pueblo, o sea, los conocemos, jamás hemos llegado por ejemplo a un lugar con cámaras de fotografía ni con grabadores, sino que hacemos simplemente acto de presencia y entramos en contacto con ellos, nos hacemos amigos de ellos y después de un tiempo de contacto donde ya más o menos la relación te permite cierta confianza, donde es donde uno por primera vez saca un grabador con una cámara de fotografía, por ejemplo. No, 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 no. Es que no tengo que hacer aquí arriba. Union. Esa. 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 Ok. Aquí está. Gracias. 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 A Wendy. ¿Qué ha hecho usted respecto a esto? Le digo yo sí, yo hice, porque ya estoy tan cansado de cantar cosas para allá y cosas para acá, que ya yo le hice una composición a la brutalidad mía. Entonces le dije yo, canto por querer cantar, todo por naturaleza, porque no hay en mi cabeza, dos letras que deletreado. Me hizo falta el estudiar y ahora es que la estoy chillando y sin embargo cantando. Pongo al contrario afligido porque un poco han podido con Chegoche improvisando. ¿Qué te sucede, cristiano? ¿Por qué te entregas el día lleno? A beber que eso no es bueno, te lo aconseja un hermano. Si a tu cuerpo no estás sano ya mostré incivilidad, hace de tu voluntad el poder de arrepentir a ver si podré vivir siquiera tres meses más. Lugro con resignación y para mí no hay caricia, hoy mi única delicia es cantar y beber ron. He perdido la razón, la vista y la inteligencia y creo que la paciencia también se me está acabando porque yo de vez en cuando cometo alguna influencia. ¿Cómo es posible que vos siendo de todo el menor, que te tengas la alcor a una edad mayor que yo, que ya tengo ochenta y dos años, que vos no sabéis decirme si es que tenéis en realidad algún capricho porque dejándote dicho mejor es que te cuide. Y el destino se encargo de llevarme a una cantina y eso me causa la ruina que otra cosa ella ser yo. Sin poder decir que no porque la naturaleza fue ya dueño de mi pobreza, entonces será mejor seguir llevando licor ni hasta alargar la cabeza. Yo he comprendido, Miguel, que me gusta aquí sin talento, pero si no hay fundamento lo va a echar a perder. Francipa Montevero es cosa que te cae mal, ya debieras pensar, ya en tus hijos, ya en tu aposa, y ya en todos danza rosa que te ha dado y lo preciado. Dejen que sangre me herida, déjenme con mi agua de dientes, déjenme que de repente me destruya la bebida. Déjenme que en esta vida nada me importa el dinero, a los seres a quien quiero, ellos a mí no me quieren, tanta gente que se mueren y yo por qué no me muero. Gracias. 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 La tradición cuenta que San Benito era un hombre muy bondadoso. Gracias. Por eso, como pueden ver en la fotografía, tiene en su mano izquierda un corazón y en la derecha una cruz. Una vez huyendo de sus perseguidores, se escondió en una aldea de negros. Los del pueblo lo pintaron de negro para salvarlo. Por eso San Benito es un santo negro. En Venezuela se celebra su fiesta de diversas maneras. Por ejemplo, en el sur del lago de Maracaibo, en los pueblos de Bogures, Gibraltar, etc., se celebra con los tambores llamados chimbángeles. Mientras que en el Estado de Mérida, por ejemplo, la celebración es un poco más mestiza y se celebra principalmente con los hilos de San Benito. Mientras que en el Estado de Mérida, por ejemplo, en los pueblos de Bogures, en los pueblos de Bogures, de Bogures, Gibraltar, de Bogures, Gibraltar, de Bogures, Gibraltar. Música 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 ¿Qué se hace? Hágase la voluntad de Dios. Hágase la voluntad de Dios. He perdido a mi hijo, no he perdido, no he perdido. Hágase la voluntad de Dios. 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 Hágase la voluntad de ¡Gracias! 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 No ha pasado nada Se volvió a parar No ha pasado nada Si volvió a parar Si se recupera ya puede bailar Si se recupera ya puede bailar Ya puede bailar Ya puede bailar No ha pasado nada Se volvió a parar Se recuperó Ya quiso bailar Se recuperó Ya quiso bailar Con esta enfermera De la cuatura Con esta enfermera De la cuatura Sente un abracito Lo que iba a mandar Sente un abracito Lo que iba a mandar Y ahora con su burra Se puede marchar Y ahora con su burra Se puede marchar Se puede marchar Se puede marchar Ya se va la burra Ya se va, se va Baila la mi negro Balanquita atrás Ya canto que nunca Vuelve ya para Buenos días Me encanta tenerlos en mi programa Pero hay algo que yo no puedo entender La fascinación que ustedes sienten por este tipo de música Para mí suena campesina, primitiva, subdesarrollada Y perdónenme Al margen de la sociedad contemporánea Yo creo que empezamos bastante diferentes criterios definitivamente en la entrevista Bueno, yo pienso que lo que me suena a campesino no tiene por qué ser malo Definitivamente No veo dónde está una cosa con la otra ligada Al contrario, creo que en medio de toda esta sociedad estamos retrocediendo a una cantidad de sabiduría popular Que pareciera que tiene más vigencia hoy que nunca Todos los países del mundo tienen sus formas tradicionales que los identifiquen Países como Venezuela han olvidado eso Desde hace bastante tiempo Nosotros creemos que es necesario retomar esas manifestaciones tradicionales que identifican al país Para que se desarrollen En este momento mucha gente puede acusarla de expresión del subdesarrollo Venezuela es un país subdesarrollado Pero el desarrollo del país va junto a sus expresiones Y no se va a lograr con expresiones foráneas Con expresiones de otros pueblos Porque Venezuela tiene su propia expresión que lo identifica Y el desarrollo de su propia música va a permitir el desarrollo del país en el resto de las áreas Yo les hago estas preguntas porque es un poco difícil para mí aceptar su tipo de música Como pueden notar, porque yo en mi colección no tengo un disco de ustedes Y creo que es un poco difícil llegarlo a comprar A menos que ustedes me obsequien uno y yo me sienta a escuchar su música Bueno Les dejo mi testamento al promotor cultural Para que el año que viene no lo vuelvan a quemar Vamos Judas Las décimas de queboche Para que aprenda a improvisar Los pasos del tamunangue Y así practiquen El arpa de Don Fulgencio Que lo acercará hasta abajo Los merengues de Don Pío Para que gocen no más Los carrizos de Guaribe Para que pruebe a soplar Los zapatos y las medias Falto Levita y Pum Paz Se los dejo para que vaya Con la pinta pantallar En el Teresa Carreño Gran Complejo Cultural Y se acuerde que Beethoven Mozart y Juan Sebastián Sacaron sus melodías del acervo popular Y es por eso que ahora suenan en el hilo musical Bueno, entonces yo pienso que ustedes tienen que alcanzar Al, al... En la otra parte de los venezolanos, ¿verdad? Porque ya veo que ustedes... Es pequeñísima Entre ellas están todos... Ya veo Es pequeñas Todas esas manifestaciones populares Tienen sus raíces En la parte religiosa Tan arraigada en el pueblo venezolano Las celebraciones a San Juan A San Pedro A todos los santos A la que la gente le hace promesas También tienen mucho que ver Con lo que es el pueblo venezolano Con lo que heredó Y con lo que todavía hoy día es Cree y destiene Amigos, dame un pasito pa' allá Porque cuando yo me agarre nunca me voy a soltar Porque cuando yo me agarre nunca me voy a soltar Son cosas tiene Guatire que no la tiene otro pueblo Son cosas tiene Guatire que no la tiene otro pueblo La rica conserva el cidre y la parranda de San Pedro La rica conserva el cidre y la parranda de San Pedro Vámonos La Cruz de Mayo se celebra Y no es solamente el hecho de una cruz Y cantarle versos o X manifestación Es el creer que a través de los cantos Que a través de las promesas que se hacen La cosecha ese año va a ser mejor Más fructífera Mejor para el pueblo Para todos los pobladores de X lugar Lleva en sus brazos el divino Un madero muy pesado Un madero muy pesado Lo llevan acorralado Lo llevan acorralado Uda y toda su pandilla Uda y toda su pandilla Ahí le formaron gavilla Ahí le formaron gavilla Para poderlo azotar Para poderlo azotar ¿Quién se atreve a barrenar? ¿Quién se atreve a barrenar? Los brazos de aquel madero Los brazos de aquel madero Tres veces cayó en el suelo Tres veces cayó en el suelo Y no se pudo parar Tres veces cayó en el suelo Y no se pudo parar Y no se pudo parar Santísima Cruz de Mayo Mándanos un aguacero Tú que conversas con Dios Y los ángeles del cielo ¡Gallo Pinto! ¡Eh! Que le digo a mi triste vida Yo voy a mi gallo pinto Mirándote tu descanso Yo voy a mi gallo pinto Mirándote tu descanso Yo voy a mi gallo pinto Debajo de la arborracha Yo voy a mi gallo pinto Yo voy a mi gallo pinto El que duerme en cama Yo voy a mi gallo pinto Mi mày no lo le va organe Yo voy a mi gallo pinto Muy temprano lo le va organe Yo voy a mi gallo pinto Yo voy a mi gallo pinto He nacido de la cría Yo voy a mi gallo pinto 警 הא, burμ静ques Yo voy a mi Gallo Pinto, pues, que yo lo pienso jugar, yo voy a mi Gallo Pinto, para el pueblo de Maitecía. Yo voy a mi Gallo Pinto, pues, y una novia que yo tuve, yo voy a mi Gallo Pinto, y todas las veces. Yo voy a mi Gallo Pinto, pues, que yo lo pienso jugar, yo voy a mi Gallo Pinto, pues, que yo lo pienso jugar, yo voy a mi Gallo Pinto, yo voy a mi Gallo Pinto. ¡Oh! ¿Quién me lo quiere comprar? ¿Quién me lo quiere comprar? ¡Oh, le de lo le dolara! ¡Oh, le de lo le dolara! ¡Yo voy a mi gallo pinto! ¡Ah! Yo la vendo muy barato. ¡Yo voy a mi gallo pinto! ¡Jobando a pocos medio raras! ¡Oh, le de lo le dolara! ¡Oh, le de lo le dolara! ¡Yo voy a mi gallo pinto! ¡Que billoni! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Si hay uña aquí y hay uña allá, uña pa'lante, uña pa'latra'. La cabeza, ¿quieres más? Tanto grito, voy a callar, tanto grito, voy a callar. Pueña arriba, pueña abajo, pueña de lado. Tú me pegas y yo te pego, ¿y quién me pega a mí? Que yo te busco y tú me busques, ¿y quién me lo va a quitar? Que yo te miro y tú me mire, ¿y quién me lo va a quitar? Unca María Jinka, unca María Jinka. Chica por la cintura, chica por la cabeza, chica por todo el cuerpo. ¡La cometón, la cometón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! La Guacamaya, ya se va y se fue, ninguna violeta para San José, para San José. La Guacamaría, Guacacolora, comiendo naranja, en el naranjal, en el naranjal. Oh, 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 oh. La va Juliana, no la va na', na' va la ropa, que está moja, la cala media, no ya para echar, na' va Juliana, na' va Juliana, na' va Juliana, que los tambores van a sonar, que los tambores van a tocar, por las camisas van a canchar, na' va Juliana, na' va Juliana, na' va Juliana. Ay, no, oh, 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 oh y donde está que no lo veo, Ailo, que vine a cantar con él Ailo, que vine a cantar con él Ailo, que me voy con los deseos Ailo, que vine a cantar con él Ailo, a un chico ahí en la puerta de la iglesia Hoy se me cayó el corazón Hoy recógelo pa' no olvidar Hoy que por ti fue la ocasión Hoy recógelo pa' no olvidar Hoy recógelo pa' no olvidar y no 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 María María, Juan y Ave María, salieron con alegría María María, Juan y Ave María, maldita te estoy llamando, maldita no me respondes María María, Juan y Ave María, maldita sé que te llamas, si no me has cambiado el nombre María María, Juan y Ave María, y arriba garganta mía, no me haga quedar mal María María, Juan y Ave María, que es buena con cuatro días y nos faltan muchos más María María, Juan y Ave María, María María, Juan y Ave María, con alegría María María, Juan y Ave María, con alegría María María, Juan y Ave María, con alegría María 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 María, con alegría concha y salió y en el medio de la mar, la concha se le volvió. Qué bonito este el altar, qué bonito este el altar, pero le faltó una cosa, pero le faltó una cosa, le faltó clavela y medio y en cada punta una rosa. San Juan tenía su mujer, San Juan tenía su mujer, San Pedro se la quitó y si en el cielo no hay gobierno, San Juan, vamos a tumbar a Dios. Y óyeme San Juan Bautista, y óyeme San Juan Bautista, te voy a pedir un favor, te voy a pedir un favor, que me aclaren la garganta, para cantarse mejor. Soy el Santo Romero, yo soy el Santo Romero, yo soy el Romero Santo, yo soy el Romero Santo y si no me necesitas, para qué me nombras tanto. Y óyeme San Juan Bautista, 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 y óy ¡Suscríbete! 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 ¡Súcríbete! ¡Suscríbete! ¡Suchábete! ¡Suscríbete! ¡Un besito para poder te quere! ¡Suscríbete! 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 Nosotros vivimos bajo en la matita, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. Nosotros vivimos bajo en la matita, verano con ella y ella verdecita. Quisiera narado que el hombre empuñara, quisiera narado que el hombre empuñara, y por todos los prados vida se encontrará, por todos los prados vida se encontrará. Quisiera narado bajo en la matita, quisiera narado bajo en la matita, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. Deme mi aguinaldo y aunque sea poquito, deme mi aguinaldo y aunque sea poquito, veinticinco arepas y un marrano brito, veinticinco arepas y un marrano brito. En Me士ania Veloza, Abuela Manquista En Me士ania Veloza, Abuela Manquista Berano con ella, ella verte Berano con ella, ella verte Dale a la tambora con esto nació Dale a la tambora con esto nació Para que se alegre nuestro parrandón Para que se alegre nuestro parrandón ¡Cantando a Guinaldo no hay que desmayar, cantando a Guinaldo no hay que desmayar, a la patua te hicieron para parranquear, la patua te hicieron para parranquear. ¡Cantando a Guinaldo, abuela matiza, vea con ella, vea con ella, vea! Bueno pues muchacho me voy con dolor, bueno pues muchacho me voy con dolor, por qué no los llevo para donde voy, por qué no los llevo para donde voy. Bueno, pues muchacho abajo de la magica, bueno, pues muchacho abajo de la magica, verano con ella y ella verde, verano con ella y ella verde. Gracias. 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 Gracias.